Hay algo ahí, Hunter. Les recuerdo que esta es la sección que yo no sé de qué se trata. Desconozco el contenido. Es decir, que tanto ustedes como yo nos vamos a sorprender. Juan Enrique Rufo es un intrépido buscador de verdades, de máxima ciencia y de máxima profundidad. Y él se sumerge en lo profundo de los abismos que a veces le proponen ustedes y otras encuentra él para traer lo más sagrado, lo mejor. Lo mejor de lo absolutamente mejor. Y me dicen que ya aparentemente está en el bosque, en algún tipo de... no podría afirmar... ¡Ah! ¡Ah, mirá! ¡Ah! Mirá que me he oído casca, ¿no? ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirálo cómo hace! ¡Mirálo cómo hace! ¡Mirá! ¡Mirá cómo está en la jungla atrás! ¡Mirá cómo... ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Uy! Miren qué arma 100% real tiene esta vez y para nada prohibida para mostrar en canales de stream o YouTube o Twitch o lo que sea, buenos sonidos, está en el medio del bosque, es impresionante. Pero, ¿cómo? ¡Qué bueno, boludo! ¿Llegará hasta acá a tiempo? ¿Cómo hará para alguien que está tan en lo inhóspito? O sea, en el medio de lo... del hunt... ¡Uy! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ay! Y de alguna manera... ¡Mirá cómo viene! ¡Mirá cómo...! ¡Uy! ¡Uy! ¡Atacó a miembros! ¡Miembros de la producción! ¡No le importa nada! ¡Es... qué... emocionante y qué triste a la vez que es esto, ¿no? Porque cuando vos ves disparando esos gominolos y ves el... ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola, señor! ¿Cómo le va? ¡Espero que nos haya traído cosas hoy! ¿Cómo estás? No, no, no hace... ¡No, no hay! ¡No hay! ¡No corre! ¡No camina! Ah, bueno. Me agité porque me puse... ¡Mirá las botas que tengo! Sí, no sé si alguien las vio, pero vos viniste a fondo. Sí, sí, vine a Lino. ¿Por qué uno no puede usar cualquier indumentaria para cazar verdades? No, porque uno tiene que estar camuflado con su entorno, porque si no, te regalás. Es como que caigás ahí de neón. Ah, te ven, te ven, te ven y te comen las verdades. Sí, sí, sí. Como también te tratan, como siempre digo. Y vos, ¿qué onda esto? La otra vez dijiste que venías preparando este hallazgo hace meses. Sí. ¿Este? ¿Ya lo tenías? ¿Surgió en estas semanas? No, este... Yo tengo una larga lista en Excel de cosas para esta sección. Claro. De cosas que yo fui encontrando a lo largo de... medio que... desde que dijimos este programa. De verdades. De verdades. De cosas que decía, no, acá hay algo y lo voy a traer para la gente. Sí. Y bueno, este era el... yo sabía que tenía que arrancar fuerte, pero que la segunda no tenía que caer bajo ningún punto de vista y de hecho tenía que un poco cagar a piñas a la anterior. Ahí va. Porque no, si no, sos un one hit wonder. Totalmente. Y yo no soy Midnight Oil con Beds Are Burning. Muy bueno, boludo. Gracias, amigo. Además curtimos el mundo. Sí, 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 sí. No, no. Vos mandale. Así que... traje quizás el mejor hasta ahora de los Airway Hunters. El mejor Hunter hasta ahora. El mejor Hunter hasta ahora. Voy a arrancar fuerte al medio, sin introducciones. El video perfecto no existe. El video perfecto dos puntos. ¿Viste ese formato? Sí. Todas las veces que vi esto, solamente lo vi con el video perfecto no existe. El video perfecto dos puntos. Por favor. ¿Vamos a verlo? Volumen. Pero esto... esto es un videoclip. No. Esto no es un videoclip. Dale, de vuelta. Acá tenés la letra. Chama Samu. Ese le arranca, ¿eh? Sí. Desde 97 a Pagai, Tomano Ku. Te damos por el culo. ¿No? Chama Samu. Chama Samu. E a Pagai. E a Pagai da o cuciño. Nuevamente culo. Mirá que yo hablo portugués, ¿eh? Soy un políglota total. Vos sos un políglota. Sí. ¿Qué es lo primero que vemos acá? El primer acercamiento... Una jugada. Sí. Silencio. O sea, solamente percusión. Hasta que esta persona que se llama Vítor Gómez arranca con el cántico. Sí. Hasta ahí silencio y solo batucada de fondo. Sí, ok. Fíjense cómo Vítor, Vítor Gómez, hincha del Esporte Club Vitoria o Vitoria, junta fuerza después de gritar U y empieza a cantar. Vamos a ver la vuelta. Silencio un poquito. Zafan. La cara. La cara. Ok. Estoy empezando a sentirlo, pará. ¿Viste? Estoy empezando a sentirlo. Vos lo que decís es que acá hay una energía de zafar donde el loco hace... Y vuelve. Vuelve. Él convierte lo que les acaba de pasar en una canción. En una contraofensiva. Otro primer acercamiento. Fíjense la corporalidad de los hinchas cuando él empieza a cantar. Fíjense lo que hacen con las manos. Miren atrás ahora, ¿eh? Fíjense. Así. Mano para acá, mano para allá. Esto a mí me llama mucho la atención porque es la corporalidad que está estrichamente vinculada con la cultura de cada país de cómo reaccionar a las músicas o a los ritmos. Entiendo. Acá, nosotros, en una canción de cancha, habríamos hecho así. Sí. Allá es ahí. Algo que me vuelve loco... Perdón. Y tiene un agregado. Porque acá alguien le hace así. Ah, ya vamos a llegar. Hace así. Este es el símbolo. Hace así. Que ya lo vamos a entender por qué. Donde vas a marcar. ¡Llama, Samu! Claro, bueno. Uy, estoy adentro. Esto es muy importante. Estoy adentro. Esto es muy importante. Ya, más o menos. Esto que acabas de marcar es muy importante. Porque, fijate, o sea, incorporan la gastada al baile. Lo hace Vítor, ¿eh? Miren, miren cómo hace Vítor. Mirá. A ver, Vítor. Ahí. Ahí lo hace. Ah, él dice, vamos con esta. Ahí, es así. Y llama a los demás. Bueno. Es un videoclip esto, ¿eh? Esto es un videoclip. Boludo, es que es cine, efectivamente. Lo ensayás y no te sale. No te sale ni en pedo. Todos callados, empieza a cantar Vítor Gómez y todos empiezan a cantar. Y del cuerpo, el cuerpo no miente. Sí. Empieza con esto, con esta batucada y la gente empieza a hacer así. Como estás en la cancha y empezás a agitar así. Sí, 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 sí. Uno de los mejores recitales que yo vi en mi vida es el de un guitarrista africano que se llama Bombino, que es de Níger. Bombino. Y el chabón, vos le veías, primero que tocaba la guitarra muy raro con la yema de los dedos. Ok. Y cuando pedía agitar, no marcaba, así. Hacía. En la corporalidad tenía otra cosa el tipo. Ta, 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 ta. Bueno, vamos a ver la letra. La tenés ahí. La tengo acá. Llama, Samu. Llama, Samu. Desde el 97 a Bagay, Tomano, Q. Llama, Samu. Desde el 97 te rompemos el culo. Desde el 97 a Bagay, o Bagay, le dan por el culo. Llama, Samu, Llama, Samu. Llama, Samu es llamen a la ambulancia. Llama, Samu. Desde el 97 a Bagay, Tomano, Q. Sí. Llama, Samu. Sí. Desde el 97 a Bagay, Tomano, Q. Y a Bagay, y a Bagay, da o cuzinho. Y el Bagay, el Bagay entrega el culito. Y sí. El Bagay entrega el culito. Sí. ¿Qué es el Bagay? Es la suma entre el Sport Club Bahía y gay. El Bagay. Un momentum. Es un momentum. Es un momentum. El Bagay. El Bagay. En vez del Bahía, es el Bahía más gay. Bagay. Ok. El Bahía, el Sport Club Bahía, es el otro club de Salvador de Bahía, que es, por supuesto, el derbi, el clásico, entre el Vitoria y el Bahía, o el Bagay. Sí. Quizás están escuchando el Escuchen Corran la Bola Brasilero, por ejemplo, ¿no? Pasa que, bueno, no, 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 está bien. Puede ser, puede ser, no lo sabemos, no lo sabemos. Está bien, está bien. Lo que sí sabemos es que es quizás una de las mejores canciones de cancha brasileras. Pero acá en la Diablo y Hunter no quedamos, no nos quedamos en la superficialidad, ya lo saben. Nosotros nos ponemos los pantalones largos y vamos a bucear al fondo. Con las botas, por eso tenés el gorro, si no, si no, si no, si no, si no, si no, vengo con la primera mujer cebra y hablamos y está. Claro, 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 claro. Si no, escúchame. El Sport Club Vitoria, te preguntarás, ¿qué carajo es? Es un club brasilero de la ciudad de El Salvador, de Bahía, fundado el 13 de mayo de 1899, tiene 125 años, el Vitoria. Este año, 2024, vuelve a primera. Mira, estuvo muchos años en la B y muchos años en la C. Ok. Este año vuelve a primera el Vitoria. Ascendió. Ascendió. Hay algo muy lindo. Nosotros te acordás que hemos hablado mucho de las rivalidades. Sí, claro. En el 2014, el Vitoria y el Bahía, o el Vaguey, los dos estaban peleando el descenso. Estaban los dos en la promoción. El Vitoria pierde 1 a 0 contra el Santos y el Vaguey pierde 3 a 2 contra Coritiba. Perdiste más. ¿Eh? Perdió más que yo. Sí. Pero perdieron los dos. Sí. Y en paralelo, el Palmeiras empata, con lo cual, se van los dos al descenso. Hermosísimo. Perfecta sincronía. Sincronía. Armonía total. De la manita se van los dos al descenso. Debe haber algo, lindo no es el adjetivo, pero al menos si te vas a la vez y se va el otro, decís... Estipo, ya está, nos vamos. Nos vamos a matar. De hecho, esa conversación con tu rival es hermosa, Estipo. Nos vamos a matar. Ok, lo vimos acá, ahora nos vamos a ir allá, ¿sabes? O sea, no. Y allá te rompo Cucuño. La temporada la siguen abajo, vamos a ir abajo. Exacto. Ya la gente está haciendo, o Cucuño, en el chat, lo estoy viendo. Sí. Los números del Vitoria, te tiro como para que estemos al tanto. Tiene un torneo nacional, que es cuando asciende, en 2023, la Serie B. Tiene cuatro copas donor de este. Es el mayor campeón de torneos regionales. Y tiene 29 campeonatos baiano, que es el torneo estatal. Tiene buenos números el Vitoria. Pero volvamos allá, Mazamú. A ver. ¿Qué pasa con este? ¿Lo podemos poner de vuelta? ¿Qué pasa con este temardo? ¿Qué es lo que está pasando acá? Además de la letra. Bueno, ya nos marcaste unos dos, tres cualidades a la vez, ¿no? Sí. Pero estoy para volver a verlo. Pero, tengámoslo a mano porque vamos a volver mucho. Yo he consultado esto con mis altas fuentes de ciencia musical. Sí. He analizado esto mucho. Con el Consejo de Ancianos Músicos. Sí. Con expertos musicales. Ahí marca el Q. Escuchen bien. La formación musical de la barra del Vitoria es inevitable, ¿viste? No, es inevitable. La formación musical tiene un bombo. Sí. Es recibir el golpe y transformarlo, boludo. Los bombos que tienen es tun, 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 tun. Un ritmo raro. Tiene un bombo. Sí. Y predomina después el sonido de percusiones agudas, que es un repique y un timbal. En el toco, 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 constante. Sí. Toco, 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 tum, tun, 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 tun. Raro. No hay redoblante en la cancha. Normalmente se usa también un redoblante. El repique también se usa. Pero esta conformación de el bombo marcando eso y el repique y el timbal hacen una cosa muy poderosa. Medio guerrera, te diría. Escuchémoslo de vuelta. Repique todo el tiempo. Estoy escuchando el sonido ahora nomás. No, te vuelves loco. Te vuelves loco. Y acá es donde está para mí la sustancia X del Yamazamu. A ver, este es el hay algo ahí. Este es el hay algo ahí. Es la clave que usa. Acá hay muchos musicólogos que probablemente se equivoquen, me digan que me estoy equivocando, se van a enojar, pero acá en hay algo ahí es trazo grueso, ya lo sabemos, no tiene que ver con no, diste mal la definición de clave, no importa a nadie. La clave está adentro del tempo. El tempo es burdamente la velocidad a la que se ejecuta una obra musical. La clave compone el tempo. La clave para mí de todo esto es justamente la clave, dicho sea nuevamente. Por ejemplo, la clave de las grandes canciones argentinas de cancha es el bombo en negras. Por ejemplo, no sé, se me parte el corazón cada vez que vos perdés, me pongo de la cabeza y otra vez. ¿Ves el golpe? Sí, sí, sí. Muchacho, no sé. Se marca el bombo en negras. Ok. Otra clave puede ser la clave uruguaya. La clave uruguaya es el candombe. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Ok. Eso es más candombo. Sí, sí. Yo lo consulté con mi experto musical. Sí, sí, sí. Estuvimos hablando hasta altas horas de la noche. Le mando un saludo. Es un ser muy misterioso que ya van a conocer. Ok. De nombre Ruli. Ya lo van a conocer. Tiene mucho conocimiento. Estuvimos analizando mucho tiempo esto. Él lo consultó también con otros ancianos sabios. La clave uruguaya es la clave del candombe. Tun, 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 tun. Y en esta clave de llama Samu. Sí. Se ve otra cosa distinta. Se ve una cosa más tribal. Escuchá. Son cuatro golpes y los repiques. Es más bailable, pero es más tensa. A mí me suena mucho a guerra. Es una percusión de origen guerrero. Con esto nos vamos mucho más atrás en la historia y podemos ver que las percusiones en todos sus estilos vienen de la guerra. No sé, los platillos y los bombos, los dos. El bombo es un poco también para ordenar las tropas, para marchar, mantenerse un ritmo. Y los platillos se usaban en Turquía para entretener a los soldados. O sea, la percusión está muy vinculada con la guerra. Acá, en la clave brasilera, en la clave del llama Samu, hay una cosa muy tribal, que no tiene que ver con los ritmos latinoamericanos, indígenas latinoamericanos, tampoco tienen que ver con los ritmos europeos. Es una cosa más africana, podemos decir. Acá, vemos en la historia brasilera que tiene la inmigración más grande de la historia de Angola. Entonces hay algo de esas raíces musicales que vienen literalmente de África y puntualmente de Angola. Eso se hereda directamente. Esto, el bombo marcando los cuatro golpes y los repiques y los tembales dándole velocidad y adrenalina. Fijate que no para. No, no, yo de hecho no lo llego a distinguir, o sea, no, no... Poné desde el principio, cuando no están cantando se va a escuchar mejor el bombo. Poné desde el principio y subimos un poquito de volumen. Tres, pum, 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 pum. Ese es el bombo. Tum, pum, 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 pum. Tum, pum, 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 pum. Tum, tum, pum, pum. Y sobre esto, hay repite. Y el otro acelera. Claro. Exactamente así. Ok, bien. Vos decís, no es ni el nuestro, ni el uruguayo. No es ni el nuestro, ni el uruguayo. Esto tiene otra raíz. Es una raíz africana, directamente. ¿Algún despistado, algún malintencionado puede decir que el Vitoria atrasa con esta canción? Porque está hablando de que entrega el culito De que le vamos a romper el culo Una cosa Medio Pero no Porque el Vitoria es un club muy progresista Y acá nos vamos de vuelta Al presente del Vitoria Porque es el único club de Brasil Que está esponsoreado Por una empresa De servicios de acompañantes VIP De Escorts Poneme por favor la foto de la camiseta Del Vitoria Una camiseta Así como te digo Que se la pudre Alba Gay Y que le van a romper el culito También te muestro acá abajo Está esponsoreado por Fatal Model Fatal Model Esto es como correr por izquierda y por derecha La discusión al mismo tiempo Son ambos frentes Fatal Model es la Empresa de acompañantes VIP Escorts Número uno de Brasil Es una empresa de servicios No les importa nada Sí, no les importa nada Ok Es una empresa de servicios de compañía Y encuentros preferentemente sexuales Es como si fuera el Only Fans De encuentros Y ni siquiera Only Fans es venta de contenido Claro, por eso Esto es directamente encuentros Allá La actividad De la prostitución Está reconocida Por el Ministerio de Trabajo Del 2002 Está legalizado ¿En Brasil es legal? Sí Es legal Pero la profesión de ser acompañante Tiene todavía como un Carga con muchos estereotipos negativos Tiene una carga de prejuicio social Exactamente Exactamente O sea que el Vittorio cuando habla de romper culos En realidad está hablando De prácticas sexuales consensuadas y legítimas Por supuesto Por supuesto Como las que fomenta su sponsor ¿Querés decir? Claro, exactamente Bueno, no sé Ponele Ok El presidente del club Fabio Mota Porque salieron todos a cruzarlo Sí Decirle No, estás promoviendo la prostitución Que esto, que lo otro Causó mucho Mucho revuelo Sí Fabio Mota dijo Estamos muy felices de tener un patrocinador De nivel nacional El Vittoria fue elegido Para ser el primer club brasileño Patrocinado por esta plataforma Es un orgullo Es una gran responsabilidad Y habla de la parte económica Porque dice Nosotros cuando estamos en la B No podemos pagar los sueldos Porque no tenemos ni los derechos de televisación De la serie B Pegó toda la vuelta Toda la vuelta Hace toda la vuelta Nos fuimos al descenso No nos bancaron Nos bancaron las putas Así que así Bancamos los trapos Así que así ahora Vamos a volver a primera Llama, Samu Así Desde el 97 Claro Ahora, pero Toda esta información ¿Por qué sé tanto ahora el Vittoria? No sé qué hacer con todo esto, boludo Disfrutarlo Y la próxima vez que vas a la Vittoria Decir Vivirlo Vivila, loco Claro, o sea Lo que vos me das es Que en una charla casual De fin de semana Con un grupo de amigos Pinta tema Cómo está Claro, che No El fútbol brasileño El fútbol brasileño Che, escucharon hablar de Vittoria ¿Sabían mis amigos? Sí Que existe un Llama, Samu ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir Jamás, Samu? Me gusta mucho Quiero decirte Todo el análisis De la expresión Con el folclore típico Y cómo adapta el agite A una nacionalidad específica Es una belleza Es una belleza Es una belleza Porque eso es traducción Eso es cultura pura Eso es pueblo traduciendo arenga Básicamente Es la piedra angular De la cultura Incluso también en esto En el movimiento del cuerpo A mí eso me hace flashear mucho Naturalmente Todos se mueven De la misma manera Amigo La coreo esta Donde Esto es un culo Y vos de acá Se haces así Y a veces Metés Y sacás Yo creo que Es un poco la escena De Tarantino La de los nazis Que si haces el 3 así O así ¿Lo ubicás esa? Sí Yo lo hago así Que es Que simplemente O sea, la hipótesis Es que no se te ocurre O sea, el otro No tiene una forma Son los gestos Indisimulables Claro Yo creo que Un argentino expuesto A ilimitados cantos xenófobos En una cancha Jamás hace Decirle Decir que te garchás A la tribuna rival Nunca haría esto O sea No le sale esto Sí No le sale esto No, hace así Hace así Hace esto E incluso si vos cantás Una canción de cancha Agitas así Nunca esto O así Nunca esto Nunca agarría y diría Bueno, yo lo que agarría Es una suerte de baile Y si te digo que Claro Y si estoy haciendo referencia A tu culito No te voy a hacer así Marcando Primero eso Claro Mirá que Mirá que Está trasladando Lo que dice A lo que hace Revolucionario Arrancar por el culo Claro Tengo un datito más Sobre Fatal Model Y toda esta cuestión El Fatal Model No solamente ¿Él? Fatal Model La empresa de Escorts Ah, ok No solamente Quiere No solamente está auspiciando Sino también que quiso comprar El nombre del club Para que sea Fatal Model Vitoria Bueno Fuerte Quiso invertir 200 millones de reales Ah, le va bien Bueno Propusieron eso Dijeron Si los hinchas No están de acuerdo Nosotros le cambiamos el nombre Al Vitoria Es un poco mucho Eso que lo decían los hinchas Es un poco mucho Te pasas a llamar Only Fans Only Fans Racing Only Fans Racing Club Snapchat Boca No, es un poco mucho Bueno, eso lo decían los hinchas Sí Y podemos cerrar acá Nos quedan 5 minutos Podemos cerrar acá O Podemos cerrar con otro temazo De otra barra brasileña Pon otro temazo Pon otro temazo Y nos vamos con esto Vídeo zoológico Pon otro temazo Vamos a ver un video Del Segará Sporting Club De vuelta, de vuelta De vuelta Mandate todo de vuelta Desde el principio A ver Escuchá como arranca Ya estaba acá No, pero ese Llamá al zoológico La canción dice Llamá al zoológico Llamá al camión Dicen que Searamor Que es la barra brava Del Seara Ella mató al león El león es la mascota Del Fortaleza Que es su clásico Asesino de leones Boludo El ritmo Lo que desagregaste A nivel rítmico Es impresionante Es espectacular Ahora no puedo no escucharlo No, no Pero antes no sabía De qué estaba compuesto Eso Es un sonido Es un sonido Es demasiado poder Es buenísimo Es demasiado poder Es buenísimo Hasta acá llegamos con este Hay algo ahí Hunter Ah, me queda Nos mandó un saludo Ah, tenía siempre El mismo recurso El chabón Video de saludo Víctor Gómez Y de hecho La barra del Vitoria Nos mandó Sabés que lo intenté ¿Lo intentaste? Le mandé un mail Entré en contacto Con Víctor Gómez Ah, con el que promueve El video De hecho nos podemos ir Con el primer video Con el video Uno del Vitoria Entré en contacto Con él Pero no me respondió O sea, me respondió La primera vez Y no me llevó A responder la segunda ¿Te respondió una vez? Sí Le dije Che, quiero que hagamos Una entrevista Que charlemos No sé qué cosa Y me dijo Sí, estoy perfecto Y después ya estaba Muy arriba Porque el chabón De este video Y ya es Sí Es Eminem Sí Si lo conseguimos Lo subimos a nuestra vez Igual ya que le hayas hablado Y te contestó Este brasilero Que hizo este video Me parece fascinante En términos de algo Y Hunter, boludo Bueno Vos sabés que en Hay algo y Hunter Siempre vamos Como siempre digo ¿Vas a buscarlo? Sí Nos ponemos los pantalones largos Y vamos a nadar al fondo Vos ves algo Y decís Hay algo ahí Lo voy a ir a buscar Lo voy a ir a buscar Por supuesto Muy bueno Hasta acá llegamos Con este algo y Hunter Y ya nos despedimos ¿No? Nos despedimos Estimadísimos Compatriotas Voy a retirarme De este algo y Hunter Con estos ritmos Con estas batucadas de fondo Que ahora Te digo Te lo voy a decir en serio esto ¿Viste que son esas cosas Que uno incorpora Y después no puede no escuchar? Sí Cuando uno desagrega Yo no sé mucho de música No estoy curtido La disfruto por supuesto Pero no es un área De conocimiento para mí Pero cuando te lo explican Es muy lindo Porque esto lo hablaba mucho Con Rulli Con mi experto musical Que yo necesitaba entender Qué es lo que estaba pasando ahí Porque sabía que era algo Completamente distinto A lo que hacemos acá Y aparte es eso Una vez que te lo explican Es lenguaje además Una vez que te lo explican No podés no verlo ¿Viste como cuando te enseñan A discriminar los instrumentos En un tema? Bueno Los compositores La gente que toca Medio que siento Que a veces es un flagelo A veces te dicen Que no pueden Ya escuchar el tema Como un todo El que toca Escucha pistas Claro Como el que Sabe de cine Que quizás ya empieza A ver planos Lo mismo Y no ves una gran composición Y ahí es el eterno Retorno de la vida Y aprender y desaprender Y llenarse y desllenarse Así que Yo ahora Esto Lo aprendí No voy a poder ver Una hinchada Una barra brasileña De la misma manera No Es que Está habiendo una orquesta Boludo Es una orquesta Es una sinfónica Es una sinfónica De percusión Una sinfónica De misoginia Homofobia Violencia y racismo Pero talento Y talento Es una sinfónica Gracias.